... Bien, estamos en diálogo con el presidente de la Sociedad Rural, Adrián Simil. Bueno, Adrián, nuevamente el río Paraná pone en jaque otra vez a los productores ganaderos que tienen sus rodillos en la zona de isla. Es así, Luis, un gusto de saludar al canal de Gigacom. Bueno, nuevamente, como el año pasado y como todos los años que han pasado casi en el último quinquenio, la gente ha tenido que estar sacando sus animales de la isla. Y bueno, este panorama que hoy ves es uno de los pequeños ejemplos de lo que ocurre todos los días teniendo como lugar de recepción generalmente la rural, cuando la gente por ahí con pequeños y medianos rodeos no tiene instalaciones propias utiliza esto como para poder después distribuir los animales en los lugares donde van a estar a pastaje o arrendamiento o campos propios para, calculo yo, esperar nuevamente la bajante y volver a entrar a las islas, ¿no? En algunos casos y en otros, desgraciadamente, como ya hemos dicho a través de los medios, se produce la venta de los rodeos y es gente que sale del sistema porque el estar entrando y saliendo permanentemente se le vuelve antieconómico y eso es lo que perjudica, ¿no? Adrián, para los productores, ¿qué es lo que ofrece el predio de la sociedad rural? Bueno, desde ya que sus instalaciones, que es lo que les permite a ellos, primero, contener a los animales y a través de la manga, los apartadores y todo eso, ir distribuyendo, por ejemplo, entre distintos dueños, distintas categorías, lo que se va a vender, lo que se va a llevar a pastaje y dentro de poquitos días, porque nos agarró muy sobre el inicio de nuestra comisión, gracias a la colaboración de la COSOSA, hemos recibido los insecticidas necesarios como para hacer la renovación del pie de baño para que se realicen los baños correspondientes. Esto calculo yo que en 48 horas vamos a estar en condiciones de brindar este servicio. Ayer estuvimos hablando con el señor Puente, que es el encargado de esta zona en el Senasa, para que la COSOSA, la Comisión Zonal de Sanidad Animal, que preside Rubén Matterson, ya nos entregó los remedios necesarios para colocarlo. A todo esto, ¿no? Por un lado la crecida del río y por otro lado la falta de lluvia, campos con poca pastura, es un panorama bastante complicado, ¿no? Bueno, si uno solamente panea con una cámara para el este, se va a encontrar con el agua que está llegando y para el oeste se va a encontrar con pastos completamente secos, como hoy se ven en estos predios de la rural, donde en una época estival que tendría que estar exuberante el pasto desbordante, no lo es así por la falta de agua. Y además, bueno, vos sos un estudioso del tema climático, sabrás que todo el mes de febrero y parte de marzo tampoco está prevista ninguna precipitación importante. Por lo tanto, es una situación difícil la que se presenta. Tener que sacar hacienda de la isla por la creciente, más allá de la magnitud que tenga este repunte, y traerla a lugares donde no hay con qué alimentar los animales es realmente problemático. Por último, ¿cuál es el consejo de la sociedad rural a los ganaderos ante este inconveniente, la creciente? Bueno, son distintas sugerencias. Primero, cuidar el nivel sanitario que tiene la zona de isla, porque aunque parezca mentira, en la zona de isla, creo yo, tenemos mejor sanidad en cuanto a garrapatas y demás parásitos que por ahí en muchas zonas firmes. Segundo, la evacuación se va a producir en base a los niveles que tiene cada dueño, en cada isla en particular. Cuando hablamos de islas que están muy contra San Javier, contra lo que se llama La Rinconada, indudablemente que va a haber evacuación ahí. Pero a medida que avanzamos hacia el este, es decir, llegando hacia el Paraná, esas islas, presumo yo que nadie, no va a haber en esta instancia y con este repunte, evacuaciones masivas porque realmente va a quedar tierra. Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes, son muy amables por preocuparse por la situación de los productores agropecuarios. Gracias.